hola a todos bienvenidos a mi canal en este día voy a hablarles sobre este perfume de oscar de la renta este se llama so de la renta y es de 100 mililitros 3.4 11 miren es la caja es un colorcito como rosadito claro y con un colorcito como dorado esta es la botellita miren qué linda la botellita tiene el líquido en color amarillo y la tapa es color clear como pueden ver como si fuera una flor porque este perfume floral este perfume un perfume floral tiene también fruto tiene a gardenia tienen ardo huele riquísimo si te gustan las flores pues este perfume te va a encantar porque es una delicia de gardenia la gardenia se percibe a millón ahí estoy enamorada de este perfume este perfume para mí es una delicia y es un perfume económico y para mí vale un millón por el polo colores tan rico que ten tiene ya que yo soy amante a todo lo que tenga que ver con flores me encantan las flores este perfume tiene fresia tiene gardenia sandía tiene mango tiene kiwi clementina gardamomo tiene la flor de loto tiene nardo narciso peonía jazmín samba tiene almizcle ciruela y vainilla este perfume es una delicia una delicia pero si no te gusta pues no te lo recomiendo porque aquí los frutos no se notan tanto como las flores las flores es es aquí la protagonista de este perfume completamente las flores las frutas mises yo no la siento yo siento más a esta perfume a floral es un perfume floral riquísimo en dos palabras esta fragancia dos cal de la renta es tremendamente versátil y femenina es un perfume increíble es un perfume que apenas conocí los otros días porque es la primera vez que me lo roceo en la mano pero lo había comprado hace cierto tiempo pero hoy me dio por probarlo y verdaderamente este perfume es una red ricura en las flores ese olor tan espectacular yo no le noto la fruta pero si le noto el mágico esplendor de las flores que tiene este perfume me encantan estos perfumes de oscar de la renta a mí me encantan son económicos y suelen riquísimo todos los que yo tengo me abuelo me huelen riquísimo solamente uno te dije que no me gustaba pero ahora estoy enamorada de primero dice ay no sé por eso a mí no me gusta pero después que fui probándolo probándolo entonces me gustó este perfume está especial para la primavera para el verano es un delicado es sutil es un perfume más rico se puede usar el diario uso diario este perfume pues amantes de las flores comprelo este perfume vale un millón tenerlo ay no 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 este perfume ahora de ahora en adelante va a ser mi perfume preferido me encantó ay no no dejo de olerlo porque huele tan rico 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 yo le recomiendo que compren este perfume pruébelo es increíble si te gustan las flores no te vas a arrepentir porque este perfume vale un millón y el precio que tiene increíble si tú conoces a alguien que le gustan los perfumes de flores pues éste es el indicado así que les veré en el próximo vídeo bye bye hola hola aquí nuevamente con ustedes mi nombre es marisol y aquí voy a hablarles sobre este perfume que se llama ruby velvet de oscar de la venta miren qué bella botella en color rojo y a la tapa es como si fuera una flor la caja viene roja tiene una florcita al frente en un fondo blanco este perfume salió en el año 2017 tiene como los cuatro años y la salida de este perfume en la grosella roja naranja dulce la bergamota tiene mimosa jazmín zamba la flor de a de azahar del naranjo pachulí iris y almizcle huele rico este perfume yo pensé que iba a ser frutal pero no huele a frutal huele más sexy más diferente tampoco huele mucho a flores así que tiene una combinación ahí entre floral frutal pero este perfume pues se catacula floral frutal creo que se tira más a lo frutal ya es para mujeres para mujer un perfume de mujer de oscar de la venta pero se tira más a lo frutal que a lo que yo diría a lo floral no se tira más a lo frutal debido a la grosella a la grosella lo hace ser un perfume más al lado frutal es cítrico cítrico un floral blanco un poco dulce no es gourmand es un poquito dulce el perfume este y tiene ese olor cítrico afrutado es el olor que yo le percibo a este perfume la botella me encanta es de una botella muy bonita tiene un concepto precioso hay otras más de estas botellas que yo he visto también miren aquí la botellita como es es un grosado un rojito como clarito con un color dorado mira la tapa dice oscar de la renta en que lindo y esto es como simulando una flor media cerrada está espectacular me gusta este perfume pero no es floral sino es como cítrico frutal en esa categoría va cogiendo este perfume huele sexy huele rico 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 así que me gusta más hasta el momento voy con lo floral yo como dije soy una chica floral me gustan las flores así que me voy más por el lado floral que los perfumes frutales casi no me gustan mucho este huele rico y si huele rico pero no es mi preferido para ser sincera no es mi preferido pero si lo usaré además es un perfume económico no es costoso y por lo tanto queda perfecto para comprar en cualquier momento lo puedes comprar porque puede costarte entre 10 a 20 dólares acá en estados unidos en otros sitios pues no sé así que pues estas son mis palabras es mi opinión es lo que yo percibo del perfume cada persona tiene diferentes opiniones duración pues en mí no duran mucho los perfumes soy sincera no duran así que cada persona sabe cuánto tiempo le puede durar el perfume en su piel hay otros que tienen la suerte como mi mamá que se unta un perfume de oscar de la renta y le dura todo el día todo el día tiene ese olor que yo le pregunto qué perfume está usando y cuando vengo a ver oscar de la renta porque ese es su perfume perfume el perfume firma de mi mamá es el perfume de oscar de la renta en el primero el original pero también usa de los otros así que será hasta el próximo vídeo bye bye hola hola bienvenidos a mi canal en este día voy a hablarles sobre ese perfume es un perfume de oscar de la renta se llama something world la cajita es color dorada y la botellita es color dorada pero refleja la botellita refleja es como si fuera un espejo este perfume salió en el año 2006 hace tiempote salió es una fragancia chipre floral especialmente para las mujeres tiene a cítrico tiene bergamota tiene mandarina tiene también a raíz de lirio tiene jazmín flor de azahar del naranjo tiene rosa tiene vainilla y pacholí es un floral blanco yo diría cítrico floral blanco cítrico en la palabra en sí es un perfume bien suave bien delicadito bien femenino casi ni se percibe mucho el olor es como bien 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 delicado pero es suave quedaría especialmente como para una novia porque el olor es bien bien delicado bien suave y bien bien rico no es un perfume fuerte y pues este perfume pues ese es el olor que tiene un cítrico floral blanco por a por ese lado que se va es un perfume económico se recuerda como me recuerda un poquito al light blue pero no es un dulce de light blue ni nada por eso sino que como tiene cítrico va por ese lado pero no nada que ver así que queda como un floral blanco cítrico es el olor que este a mí me da y un poquito avainillado con un poquito atalcado bien pero es algo bien 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 suave es un perfume ahora ahora ras de pie puedo decir que es así que pues esta es mi opinión sobre el perfume y recuerda que es un perfume económico de oscar de la renta salió en el 2006 lleva bastante tiempo la botellita está preciosa es como cromática algo así y me gusta el perfume pero todavía me sigo yendo por el otro perfume que me tiene enamorada y encantada del primer perfume que yo olí de oscar de la renta así que será hasta el próximo vídeo bye bye hola a todos bienvenidos nuevamente mi nombre es marisol este canal es lily flower y le voy a hablar sobre este perfume que se llama lead in love en español sería vivir enamorado este perfume es de oscar de la renta un perfume que huele riquísimo delicioso es un perfume económico como ya saben ustedes los perfumes de los perfumes de los perfumes de los perfumes de la renta son baratos son económicos en otras palabras y vuelen rico vuelen riquísimo este perfume es un floral blanco verde blanco verde este perfume se lanzó en el 2011 y huele rico 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 este perfume ya lleva se puede decir como unos 10 años en el mercado las notas de este perfume pues son los lirios de los valles que se llaman muguete tiene jacinto bergamota galvano orquídea tiene también jazmín flor del naranjo africano tiene rosa tiene cedro de virginia almizcle sándalo también tiene notas amaderada y ambar huele rico ay este perfume huele rico una delicia me encanta me encanta me encanta me encantan los perfumes estos es un floral blanco verde como y cítrico se siente el cítrico si se siente el cítrico en este perfume y huele rico es delicioso es un perfume muy muy delicioso y me encanta es el segundo perfume preferido de mi mamá a ella le encanta este el original y este son los preferidos de ella y es que es increíble cada vez que ella usa este perfume el olor que sale es increíble y le dura todo el día que suelte es una bendición que una persona pueda ponerse un perfume y le pueda durar todo el día y otras personas lo puedan percibir ella tiene esa bendición de que otras personas puedan percibir y siempre le están preguntando que perfume tu tienes puesto ay que rico tu hueles que tu tienes puesto me encanta ese perfume puedes dar el nombre siempre le preguntan eso y ella pues siempre le da el nombre obvio y a mi nunca nadie me pregunta porque a mi los perfumes se evaporan como como agua no se por que no se por que verdaderamente no se por que pero que se puede hacer yo sigo siendo amante de los perfumes no importa si no me duran el perfume pues a mi me encanta este es uno de ellos se llama vivir estar enamorado en español es lead in love de Oscar de la Renta miren que bella botella esta botella esta preciosa miren que linda la botella esto es como un sticker es un sticker puesto ahí miren el tapón como es precioso en dorado y tiene verde miren la botellita un líquido bien bonito y es un perfume como les dije económico y su olor es floral verde cítrico perfecto ahora para el verano para la primavera aunque mi mamá lo usa todo el tiempo no le importa si están invierno cuando uno baja una tormenta de nieve pero ella siempre lo usa yo le regalé la botellita porque a ella le encantan yo se las regalé el original y ese los dos y tiene otros más también que yo le he regalado que en el canal están las reseñas también de esos perfumes de Oscar de la Renta porque tengo varios de ellos así que si te interesa la reseña de los perfumes de Oscar de la Renta tengo varios en el canal así que gracias por ver mi video y recuerda que mi canal es variado bye bye gracias